XRP Ledger Private. En este nuevo vídeo vamos a explicar sobre qué trata pues esta parte del XRP Ledger, la tecnología blockchain diseñada por Ripple y que utiliza al token de XRP como moneda puente para realizar transacciones. Vamos a ver qué diferencias hay para que se ha diseñado esta parte privada que como digo utiliza la misma blockchain que el XRP Ledger público, pero en este caso pues tenemos una parte privada y es que la tenemos para que los países, los gobiernos de cada país, los bancos centrales de todos los países pues puedan desarrollar sus CBDCs. Vale, la CBDC como siempre he indicado es la divisa digital del Banco Central por ejemplo pues de España o el Banco Central Europeo, el euro. En Estados Unidos pues sería el dólar estadounidense, en este caso pues ahí tenemos la FED. ¿De acuerdo? Entonces esta parte privada pues se ha diseñado para darle más anonimato, más que anonimato no, más privacidad a las transacciones y además les permite dar a esos países que quieren desarrollar, que ahora mismo estamos en torno al 80% de los bancos centrales, están explorando opciones de moneda digital, quiere decir que hay un creciente interés por las CBDC. Entonces se ha creado esta parte privada pues para brindarles apoyo, para brindarles una plataforma para que puedan desarrollar su propia divisa digital antes de ponerla al público. De todas formas esta parte privada por lo que yo he entendido, aunque ya esté lanzada la CBDC, o sea aunque esté lanzado por ejemplo el euro digital, vamos a seguir trabajando en esta parte privada, ¿vale? Porque les va a brindar esa privacidad que es lo que ellos también requieren, los propios gobiernos. Fijaros, dice desafíos de implementación de CBDC y soluciones de Ripple. La tecnología que sustenta la mayoría de las CBDC, así como la mayoría de las criptomanías, es el libro mayor distribuido. Dice, sin embargo, los bancos centrales que buscan utilizar las cadenas de bloques existentes para una rápida implementación de CBDC ha venido encuentran desafíos relacionados con el manejo de volúmenes de transacciones necesarios. Bueno, el XRP Ledger es una tecnología que va como rayo, ya hemos comentado, tiene una capacidad muy grande. Aparte de la capacidad grande, pues los costes también son muy reducidos, por lo tanto se puede adaptar sin ningún tipo de problemas. De hecho hay bastantes países que ya están con pruebas piloto, países que ya están trabajando realmente mano a mano con Ripple para poder lanzar la CBDC. Así que hay un creciente interés, hay un creciente adopción por parte de los inversores. No solamente inversores minoristas, sino que también instituciones, bancos internacionales, países, como en este caso, como los que estamos viendo, los bancos centrales de cada país. Y fijaros, aquí abajo dice, una mirada más cercana al libro mayor privado de CBDC. Bueno, básicamente la parte privada, el XRP Ledger Private, se ha diseñado para las CBDC. Dice, el CBDC Private Ledger está construido con la misma tecnología blockchain que impulsa el XRP Ledger, como os decía antes. Lo que lo hace perfectamente adecuado para pagos. Ripple ha declarado que las transacciones en CBDC Private Ledger serán rentables, confiables y casi instantáneas. También puede gestionar los elevados volúmenes de transacciones que requieren los bancos centrales, procesando inicialmente decenas de miles de transacciones por segundo. Fijaros la barbaridad. Yo diría que la única diferencia que hay entre el público y el privado, aparte del anonimato o más privacidad, es que la potencia de transacciones es más alta. Recordad que en XRP Ledger público tenemos hasta un total de 1.500 transacciones por segundo. Y dentro del Private, según lo que vemos aquí, dice, procesando inicialmente decenas de miles. Estamos hablando de mucha más capacidad por segundo. Lo que tiene el XRP Ledger Private. Y es que, lógicamente, los bancos centrales de cada país no están moviendo pequeñas transacciones. Están realizando muchas transacciones cada día. Y se necesita una potencia que sea ultra rápida, ultra potente. Dice, es importante destacar que las transacciones en CBDC Private Ledger se validan mediante el protocolo de consenso utilizado por el XRP Ledger. Hostias, pues esto quiere decir que, también, aparte de ser más potente, es igual de eficiente. No requiere, como dice aquí, esos costes elevados de minado o de validación de transacciones. Por lo tanto, es otro punto que se lleva el XRP Ledger. Por eso, siempre estamos resaltando la importancia. Destacando lo que los grandes con Bitcoin y Ethereum, pues los deja muy atrás. Los ha pasado por la derecha, pero hace ya bastante tiempo. Lo único que le falta es la demanda actual que se aclare para que ya, definitivamente, podamos volar. Dice, con CBDC, Private Ledger o bancos centrales pueden generar su moneda digital de manera flexible y segura, cumpliendo con altos estándares de seguridad y, al mismo tiempo, manteniendo la privacidad y el cumplimiento de las políticas. Lo que hemos comentado antes, la CBDC van a ser creadas con esta base que les va a ofrecer, o la base tecnológica que les va a ofrecer RIPER y que ya está ofreciendo, de hecho, para que los propios países puedan construir, puedan modelar, le puedan dar esa seguridad a la CBDC, que puedan también realizar pruebas piloto antes de sacar, como he dicho anteriormente, o lanzar la divisa digital. No se puede lanzar una divisa sin más. Hay que hacer pruebas, sobre todo la blockchain, porque puede haber fallos, puede haber fallas de seguridad, por ejemplo, y siempre hay que tener seguridad y confiabilidad antes de lanzar cualquier proyecto o cualquier moneda digital. Sobre todo cuando estamos hablando de dinero, ¿no? No puede haber fallos ahí. Dice, esta solución permite que la tecnología se adapte a ellos en lugar de obligarlos a adaptarse a limitaciones tecnológicas. Lógicamente, estamos ofreciendo facilidades a los gobiernos y a los bancos centrales para que puedan trabajar sin ningún tipo de problemas y desarrollar esa divisa digital. Fijaros, dice, ideas y comentarios clave. Dice, RIPER ha descrito la solución como un cambio de juego para los bancos centrales. Entonces, esto es lo que dijo la presidenta, Mónica Long. Dice, gerente general de RIPER, bueno, no es gerente general, es presidenta. Creo que esta noticia, o esta página, es la página web, me parece que es la página oficial. Aunque, como te decía antes, Mónica Long, puede ser que en este año, 2022, creo que está hecho este documento, o esta página, este post, puede ser que en ese momento sería gerente general, para mí, más presidenta de RIPER. Dice, afirmó que XRP serviría como puente o intermediario entre una CBC y otras monedas. Fijaros, la oportunidad que tiene XRP de introducirse como moneda puente, como moneda de reserva, realmente, que es la que se va a utilizar para que se puedan realizar transacciones internacionales. O sea, que de aquí siempre también sacamos conclusiones positivas para el token de XRP, porque es que va a ser necesario, va a ser fundamental para poder realizar esas transacciones. ¿Qué más? Dice, Matt Hamilton, defensor principal de los desarrolladores de RIPER, verificó que el libro mayor privado de CBDC se basa en el libro mayor público de XRP. O sea, que van interconectados. Y dice, cada institución admira su propio libro mayor privado. Cada uno postenderá su libro mayor para poder agilizar sus pagos y gestionarlos sin ningún tipo de falla de privacidad. Dice, el libro mayor público está diseñado para pagos y se construyó hace casi una década. Dice, mucho antes de que los bancos supieran cómo usarían las cadenas de bloques. Dice, esto ofrece lo mejor de ambos mundos, una cadena de bloques privada para el ámbito intrabancario, pero vinculada a una pública para el ámbito interbancario. O sea, que fijaros la interoperabilidad que va a tener tanto el XRP Ledger público como el privado. Entonces, aquí como una vez más, como digo, pues tenemos muy buenas noticias. La gente que no sabía que existía la parte privada, el XRP Ledger Private, os hice un vídeo hace una semana o dos a lo mejor, puede ser que no haya quedado claro, pero bueno, aquí hacemos el nuevo vídeo por vosotros, por la comunidad, para que os quede claro realmente sobre qué trata el XRP Ledger privado. También hay rumores de que el precio del token de XRP dentro de este libro mayor privado está en torno a los 100 dólares. No hay confirmación, ¿vale? O sea, son rumores. Son rumores porque es la parte privada. No tenemos acceso a esa información de cuánto está. Porque claro, dentro de la parte privada también tendrá que haber un token de XRP que gestione esos pagos. No sabemos si realmente existe otra cotización dentro del XRP Ledger Private, o realmente es el mismo precio que está apareciendo también ahora dentro del XRP Ledger, el normal por así decirlo, ¿no? El público de código abierto. No sabemos si realmente hay un precio diferente o es un precio diferente, o sea, perdón, si hay un precio diferente o es el mismo precio, pero hay rumores de que está ahora mismo en los 100 dólares el precio del XRP dentro del XRP Ledger Private. Así que nada, chicos, cualquier duda me la podéis dejar abajo en la descripción de este vídeo, perdón, en los comentarios de este vídeo, que estaré encantado de leer vuestros comentarios. Espero que os haya quedado claro. Si os ha quedado claro, dejad vuestro like, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad, y nos vemos en el siguiente vídeo.